El Gold International Restaurant tiene para todos sus clientes muchas sorpresas este nuevo año. Entre ellas, una invitación muy especial por el Día de San Valentín. Disfrutemos de la exquisita comida con Adriana Venega y atentos a las sorpresas que le hemos preparado por el Día del Amor. Gracias Yanelys. Y yo sigo aquí con mucho sabor latino y hoy en el Gold International aquí en Hartford, Connecticut. Veamos. Y en esta ocasión nos encontramos con Elizabeth y Jacinto, los propietarios del Gold Restaurant. Hola Elizabeth, hola Jacinto, ¿cómo están? Hola Adriana, hola sabor latino, ¿cómo están? Bueno señor Jacinto, cuéntenos, ¿cómo fue que le surgió la idea a usted de tener un restaurante aquí en el área de Hartford? Bueno, tenemos una trayectoria de negocios de hace años atrás y en esta oportunidad me metí yo con mi hermano a abrir la idea de poner un restaurante y esa fue la idea de hace mucho tiempo, creado desde los años, que le digo, de los 80. En este momento estoy compartiendo con mi esposa este negocio y con buena fe nos está yendo bastante bien y ¿qué le puedo contar? Y gracias a esa clientela, el apoyo de la buena gente peruana, latinoamericana y colombiana, pues estamos aquí ofreciendo lo mejor de nuestro repertorio. Bueno Elizabeth, ahora cuéntanos qué clase de clientela tienen aquí en su restaurante. Bueno, la clientela es variada, tenemos clientela peruana, clientela colombiana, puertorriqueña, clientela ecuatoriana, de toda clase, italianos, porque esta zona antes era italiana, americanos también en cantidad. Wow, tienen bastante clientela ustedes, ahora cuénteme, ¿cómo es una clientela tan variada? ¿Cuál es el menú que tú le ofreces a ellos? Bueno, principalmente esta comida ha sido compuesta por platos criollos, comida típica peruana. Si me preguntas qué tipo de comida ofrecemos, te podría decir que nuestra variedad abarca la carne, el pollo, los mariscos, mis preferidos, por ejemplo, entre estos serían entre el pollo, el pollo a la brasa me fascina, entre las carnes, el churrasco y el lomo. El lomo saltado es delicioso, es suavecito, es flameado, los mariscos son muy variados, hay mucha selección, pero a mí me gusta pues el pargo porque es crocante, es frito, es delicioso, tiene un saborcito. Bueno, hay una gran variedad, yo no te podría describir en este momento cada uno, pero yo te doy mis tres principales. Wow, todo eso suena delicioso y a mí ya me dio hambre, ahora dime qué es lo que nos vas a ofrecer el día de hoy. Bueno Adriana, tengo para ofrecerte papa o la huancadina, que es un plato de huancayo, es delicioso, es una crema de queso, ponemos esa crema de queso encima de papa cocida, le ponemos adorno, olivas y huevo cocido. La papa trae ají amarillo, no es muy picante, pero el ají hace parte del condimento, de la sazón de este plato. Y tengo para ofrecerte también el acompañamiento que es el lomo saltado, es un plato criollo muy delicioso, él viene con papa frita y viene con arroz blanco. El lomo salteado se flamea primero, la carne se flamea y se le pone cebolla, tomate, se le pone vinagre, ajo, sal y sillón. Entonces es un plato muy rico, te lo recomiendo, es para un paladar, mejor dicho, es para el paladar más exigente, les va a encantar. De la comida tenemos una variedad dentro de lo que es el licor, ofrecemos las cervezas peruanas, tanto la cusqueña como la cristal, el pisco, pisco sour y cualquier variedad de tragos. Y ahora la parte más dura, más sacrificada, probar estas delicias, voy a empezar con la papa a la huancadina, ¿sí? Bueno Elizabeth y Jacinto, gracias por tenernos acá, todo estaba exquisito, ahora quiero que sean ustedes quienes den una invitación a todas las personas que nos están viendo en casita para que ellos también vengan y disfruten de estas delicias. Claro, para todos cordialmente invitados, por acá los invitamos, denos el gusto de atenderle, estamos ubicados en la 395 de la Franklin Avenue en Hartford, nuestro teléfono es 860-296-4692, por supuesto tenemos deliveries de domingo a domingo y esperamos contar con su presencia. A Post Latino, a Carlos y a Adriana, gracias por su presencia, esperamos tenerlos de nuevo por acá, los esperamos, esperamos que todos ustedes que han visto este programa lo hayan disfrutado y también se antojen de venir a probar las ricuras del Gol. Ya lo saben, el Gol International. Bueno Jacinto y Elizabeth, muchas gracias por habernos tenido aquí a nosotros de Sabor Latino, queremos ofrecerles este obsequio de parte de nuestros auspiciadores de Royal Prestige para ustedes. Gracias. Si ustedes quieren tener uno como estos totalmente gratis, pueden llamar al número que aparece en pantalla. Soy Adriana Venegas, es Sabor Latino, por Post Latino TV, los espero el próximo sábado. Siente el poder de la belleza forjada en acero quirúrgico inoxidable y disfrute de una experiencia culinaria única. Es extraordinario, eso no lo he visto ya en ningún otro producto. Te juro que es la mejor inversión en el mundo. Y lo más importante es que tenemos facilidades de pago. Si estás cansado de andar en desierto, te invitó y la acción de abrazos sabidós. Encontramos una iglesia con un mensaje transformador. Encontré una iglesia donde recibir restauración y sanidad. Encontré una iglesia donde las visitas se sienten como en casa. Encontramos una iglesia donde podemos ejercer nuestros dones y talentos. Tú también puedes encontrar una iglesia con los brazos abiertos. ¿Cuidas la salud de tu cuerpo? Déjanos cuidar la salud de tu mente. Post Latino. Una sana lectura para nuestra gente.